Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien, aquí con unos videoblogs bastante cortitos con ciertas aplicaciones que a uno se topa y le da curiosidad de verlas, de shotear que es lo que tiene en estas. Si se dan cuenta en este se llama mi cuaderno digital, curiosamente sirve, como lo mismo le indica, como una pequeña libreta para llevar anotados aspectos importantes que ustedes quieran llevar. Si se dan cuenta es bastante sencillo al momento de trabajarlo, acá está compartir nota, ajustar alarma, lo de la alarma, pues me pregunten, yo creo que en este caso va de la mano, con lo que es al momento de venir y dejarse una asignación para poderlo terminar. Y en este caso vemos que ese tiene una situación al momento de venir y trabajarlo en línea, pues obviamente les va a desplegar. Acá como por ejemplo, me desplegó lo que es el juego de Facebook, anuncios, verdad, o volviendo al tema. Es un bloc de notas simple, al igual que el que está en lo que son los teléfonos regulares, que nosotros tenemos nuestro propio bloc de notas, solo que en este caso lo pueden venir. Cualquier circunstancia, verdad, dividiéndose así con la línea y al momento de guardarlos, pues obviamente quedaría registrado como tal. Si se dan cuenta, incluso queda el registro de qué fecha fue ingresado esta nota, más que todo es un bloque de notas para práctica al momento de llevar un control de sus cosas por hacer del día a día. O llevar tareas o ejercicios o cosas que ustedes tengan pendiente de realizar el trabajo, entre otros. Así que aquí lo dejo como dato interesante. Es cierto, los teléfonos usualmente tienen su bloc de notas, pero para que vean que hay aplicaciones también de notas, pues es interesante ver situaciones, en este caso programas que crea la gente hoy en día. Se dan cuenta que acá están las opciones que les decía. Exportar e importar antiguo, verdad. Realizar copia de seguridad. Abrir en PDF. Únicamente y compartir la aplicación, verdad. Por si les sirve, aquí les dejo una aplicación más. Prácticamente se encuentra ahí en la Play Store y pueden descargarlo sin ningún problema y no es tan complicado. Nos vemos entonces. Chao. Chao.